Si una, una bulla con Torrito, el final de Gana con ganas. Ríe con ganas pa' guapa, oe, oe. Gana con ganas pa' guapa, oe, oe. Si una, ríe con ganas pa' guapa, oe, oe. Gana con ganas, oe, oe. Francis y Danilo, me están llamando. Ya empezó lo divertido por el canal 4. Es bien divertido, me lo están gozando. Y entre risas y huevos, la pasarás bailando. Ríe con ganas pa' guapa, oe, oe, oe. Gana con ganas pa' guapa, oe, oe. Ríe con ganas pa' guapa, oe, oe. Ganan con ganas, oe, oe. Y todos son premios, con mucho dinero. Ganan con ganas, ganan con ganas. Es bien divertido, me lo están gozando. Y entre risas y huevos, la pasarás bailando. Ríe con ganas pa' guapa, oe, oe. Gana con ganas pa' guapa, oe, oe. Ríe con ganas pa' guapa, oe, oe. Ganan con ganas. Dale, mambo. Arriba. Todo el mundo, con la mambo arriba. Ríe, oe, oe. Dale, cariño. Y comenzó un programa para cada favorito. Gana con ganas. Mi gente, un grito, correo. Y tenemos a mi amigo personal, Danilo Boucher. Alex DJ, Nicole, Brenda y Ashley. Y comenzó. Ganan con ganas. Tú lo pones. Oh, 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 oh. Ríe con ganas pa' guapa, oe, oe. Ganan con ganas pa' guapa, oe, oe. Ríe con ganas pa' guapa, oe, oe. Y ganan con ganas una bulla. Buenas tardes, Puerto Rico. Buenas tardes, Guapa América. Y buenas tardes a todas las personas que están aquí presentes, disfrutando y pasándola bien en este programa que se lo queremos dedicar a todos ustedes, a todos los familiares, a todos los fans, a todas las personas que nos han apoyado día tras día en lo que es ganan con ganas por guapa. Queremos darle muchos besos, mucho aprecio, mucho cariño a todos ustedes que nos han apoyado desde el primer programa. Y hoy, como último programa de esta gran temporada, le tenemos un programazo con muchos premios y mucho dinero. Así que no se pare de su asiento para que usted disfrute este gran programa. Y vamos a comenzar con uno bien especial. Vamos a empezar a embarrar literalmente el estudio para que producción esté por lo menos una semana tratando de limpiarlo con la celebración que tenemos. Pero antes, quiero que le den un fuerte aplauso a toda la producción de Gana con Gana. Que han creado todos estos juegos para el disfrute de todos ustedes, ya sean juegos aquí en el estudio o juegos a través de 792-4421, 792-4423. Y presentarles como siempre, hoy que es edición especial, comenzamos con Alex Tiche. ¡Bien! ¡Bien! Gracias, gracias. La chica más guapa de Guapa que siempre han estado con nosotros. Ellas son Brenda. ¡Suda! ¡Nicol! ¡Suda! ¡Ashley y Diego! ¡Suda! Y todas las personas que nos han apoyado y nos han traído alegría a este programa, ellos nunca pueden faltar porque siempre traen sus ocurrencias, ya sean sus recetas, ya sean sus chistes, ya sean su maquillaje, como payasos, ya sean los puercos que ustedes conocen. Así que fuerte aplauso a Caco Viste. ¡Bien! ¡Al gran payaso Tati! Y a los que van a estar conmigo ya mismito, Morsi Cuajo. Bueno, ahora sí, estamos listos a ver la producción. Vamos a comenzar con el primer juego que se llama A que te embarras. ¡A que te embarras! ¡Wow! Vamos a ir conociendo a todos los participantes. Tenemos muchos chicos que nos están visitando en el día de hoy. ¿Cuál es tu nombre? Natacha. Natacha, ven para acá que somos muchos. Vamos a tener que acomodarnos por acá. Todos son seniors, todos, son seniors. Venga para acá, venga para acá, venga para acá, venga para acá. Muy bien. Ahora sí, llegó el momento de conocerlos uno a uno. Hoy se nos hizo pequeño el estudio de tantas personas que tenemos aquí, pero qué chévere. Primer nombre por acá. Natacha. Natacha. Natacha, ¿de dónde? Yatillo. Yatillo. ¿Y cómo se llama la clase? Epsilium. ¡Epsilium! ¡Muy bien! Por acá tenemos a... Yasmín. ¡Yasmín! ¿Por acá? Y Dayanari. Dayanari, muy bien. ¿Por acá? Kiara. Kiara, Kiara. ¿Por acá? Sondra. Sondra. Tenemos otra senior aquí. Otra senior. ¿Cuál es su nombre? Lucy. Lucy, muy bien. ¿Por acá? Mónica. Mónica. ¡Oh, un caballero al fin! ¿Cuál es su nombre? Yadiel. Yadiel, muy bien. Yadiel, como pueden ver, tenemos unos otoman y hay uno que es especial, he dicho, porque tiene una crema de afeitar que la vamos a estar llenando cada vez que sigamos. Cuando pare la música, se sientan. Aquí se pueden sentar también. Porque el que gane en la que te embarras en el día de hoy, ¿cuánto se lleva el ex-DJ? Se va a llevar, señoras y señores, 200 dólares en efectivo. 200 billetes, Danilo. Muy bien, muy bien. Oye, mucha gente me imagino que en estos momentos se está preguntando dónde rayos está mi compañero Francis Rosas. Lo que pasa es que Francis en estos momentos está haciendo un reportaje bien importante en otra parte del mundo, pero ya mismito lo vamos a tener con nosotros para que envíe un saludo a todas las personas aquí en el estudio de Iguapa América. Así que pendientes. Bueno, chicas, ¿están ready? ¿Los músicos están ready? Pues nos vamos en 3, 2, 1, ¡a que se embarra! ¡Dímelo, Mayombe! ¡Dímelo, Mayombe! Fuiste la primera que te eliminaste en el último día. Nos ponemos de pie, muchachos, nos ponemos de pie, vamos a eliminar una silla rápidamente. ¡Qué rayos! Vamos a echarle más, vamos a echarle más, vamos a gastarlo que no venimos mañana, vamos, chale más. ¿Estamos listos? Nos vamos en 3, 2, 1, ¡arranca, mamagallina! ¡Pío, pío, pío, pío! ¡Pío, pío, pío! ¡Pío, pío, pío! ¡Ahora va a libertar los pollitos! ¡Sube! ¡Que tiene hambre este chamaquito! ¡Hasta en la otra calle se están escuchando gritos! ¡Amiga, aunque sea, dámelo a piquito! ¡Mano arriba, mano arriba! ¡Pío, pío, pío! ¡Cuando tienen hambre! ¡Cuando tienen frío! ¡Pío, pío, 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 pío! ¡Se fue el único hombre del grupo! Está bien, pero gracias por participar, por estar con nosotros. ¡Chicas, se ponen de pie! ¡Mira para allá! ¡Vamos para acá! ¡Gásterlo, gásterlo, gásterlo, gásterlo completo! ¡Vamos, que se gaste, olvídate que se gaste! Oye, Danilo, todos los participantes se llevan el certificado de Carolina Bowling Center. Oye, quiero que le den un fuerte aplauso a la modelo oficial del programa de hoy, ¡Oscarito Serrano! ¡Qué loco! En un momento me confundí, no sé si me estaba presentando Oscarito o Felipe Durán de la cámara que vende, pero... ahora no le digan en la calle pan con mantequilla. ¡Qué loco, qué loco! 200 pesos que le tumbé a Alex DJ para regalarlo hoy aquí. Eso tú sabes. Gracias, Oscarito. Ahora yo estoy con la revancha. Corillo, uno, dos, y tres. ¡Danilo, tres, marido! ¡Un grito, Corillo! Está bueno, está bueno. No lo esperaba. Bueno, nos vamos en tres, todos uno, arranca, vamos allá. Música, DJ. ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡No, eh! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Ok, bueno! Bueno, en eso, Otomán, hay cabida para una nada más. Danilo, pelo negro se queda, pelo negro se queda. ¿Pelo negro se queda? Sí. Bien. ¡Gasmín! Los ponemos de pie. ¡Wow! Dame, 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 dame el taquín, que también yo tengo. Vamos a sacar uno más. Ya esto se está acabando, así que tiene que ponerle más empeño para ver quién es la campeona, la última campeona de Gana con Gana de esta temporada. Nos vamos en 3, 2, 1, arranca. ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡No, eh! Que tiene hambre este chamaquito, hasta la otra calle se están escuchando gritos. ¡Fuerza uno! ¡Fuerza uno! ¡Wow! Todo sea por los 200. ¡Ay, amiga! Está bien, pero fuiste la menos que tuvo crema de afeitar. Un aplauso para ella. Bueno, me quedan cuatro chicas. Sacamos este por acá. ¡Wow! Muy bien. Vamos a variar por acá, dos colorcitos, para que se vea lindo, bello en cámara. Estamos ready. ¿Están listas? ¿Estás cansada? ¡No! ¿Estás cansada? ¡No! ¿Estás cansada? ¡No! ¿Estás cansada? ¿Estás cansada con no ser grande? Ah, ¿tú no eres senior? ¿Tú eres abuela ya? Pero usted se ve muy joven. Muy bien. Usted le está dando pasta y queso a ellas tres. Nos vamos en 3, 2, 1. ¡Arranca! ¡Mano arriba! Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Wow! Tantos juegos que puede poner la producción y pone el más que uno se embarra en el primer segmento. Bueno. Tengo una sensación de que la señora lo está dando todo, con todo corazón. No me extraña que usted se lleve el premio. Vamos a ver. Manos arriba, nos fuimos en 3, 2, 1. ¡Arrancamos! Manos arriba, mano arriba, mano arriba. ¡Fuey! 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 Vamos a hacerlo justo, la primera que se sentó fue ella, pero buen trabajo, buen trabajo corazón, muy bien, bueno ahora sí llegó el momento de la gran final Ok Ah sí, échale más, échale más, échale más Muy bien, que se acabe el pote ahí, olvídate Me avisa cuando se acabe No empiecen, que estoy solo hoy ¿Están listas? Seguro ¿Están listas? Claro ¿Cuántos hay hoy, Alex DJ? Señora y señores, la ganadora se va a llevar 200 dólares en efectivo Estro modelo, digo, estro modelo, Oscarito Muy bien, nos vamos en 3, 2, 1, gana Mano arriba de la final Vamos a ver quién se lo lleva, vamos a ver quién se lo lleva Tiempo, tiempo, tiempo Esto es la primera que se sienta, no la más que tenga fuerza Lo vi en empate, vamos otra vez Otra vez, es la primera que se siente Manos arriba Señoras y señores, por 200 dólares Lo están dando todo, señores, lo están dando todo Y me siguen echando a mí Nos vamos en 3, 2, 1, gana Mano arriba, mano arriba Ahora sí, ahora sí, tenemos una ganadora ¡Aplausos! Sonando, 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 sonando ¿Cuántos son? 200 ¡Dale ya! El modelo oficial de la tarde de hoy ¡120! ¡40! ¡60! ¡80! ¡100! ¡120! ¡140! ¡160! ¡180! ¡200 dólares! ¡Muy bien! ¡Soy! ¡Para acá! ¿Quién me está llamando ahí? 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 Espera, espera, ¿lo tenemos ahí? Ah, espérate, lo tengo acá ¿Dónde está? ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Miren, señores, Franci Rosa! ¡Yeah! ¡Dímelo, papi! ¿Todo bien? ¡Kosham, todo bien! Mira, como sé que la señal está bien lejos No quiero decir dónde estás metido ahora mismo Pero quiero que le envíes un saludito Y un mensaje a todas las personas Que te están viendo ahora mismo en Guapa Guapa América A través de FaceTime Bueno, quiero que sepan que Danilo y este servidor Estamos más que agradecidos por su sintonía Por ser tan freaking hermoso Por ser tan freaking divertido De verdad, de verdad Que estamos locos por la segunda temporada Y lo que viene es espectacular Y ojalá sea con esta producción Porque esta producción, de verdad No veo la hora En seguir trabajando con ellos Porque son tan magnitos Los amo tanto Y este público, Danilo Gracias, tú eres mi partner, hermano Gracias por existir, hermano Gracias a ti, hermano Y bueno Gózate esas vacaciones Que te las merece el flaco Que tú llevas ya 15 años en Guapa Y yo sé que te hacen falta esas vacaciones Junto a tu esposa, Natalia Así que que disfruten Y yo, tranquilo Yo me encargo aquí Que me toca ahora hablar Con un payaso ahora mismo Con el gran Tatín Tatín, ¿qué viene? ¿Con qué viene? ¡Oh, vamos a ver! ¡Pasamos con Tatín! Gracias, Francis Bueno, Ale, lo que te dije La maldad baja, tú sabes Tranquilo Danilo, venga para acá No me asustes No, 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 no Hoy tenemos algo bueno tú y yo aquí Mira, Danilo La burbu prieta Mira la que es Y tenemos gente de Guapa América aquí New Jersey Está en la casa Mira, qué chévere De todos lados Qué bueno ¿Qué te traes a ti? Mira, Danilo Te traigo el teléfono supersónico Esto es lo último en la avenida ¿Qué es eso? El iPhone 8 Ajá, el iPhone 8 Sí, porque al otro lo descontaron Porque estaba mal No, no sé eso No sé yo Pero algo así Dijeron Mira, esto es fácil Esto es fácil Ya, rayo ¿Cómo yo hago esto? Por lo perdón Que te me voy a tirar encima Ok Mira, tú coges esa punta ahí Esa punta ahí Y ese es tu teléfono inalámbrico Y yo tengo mi punta del lado de acá Mira lo que vamos a hacer Callao, callao, callao Entonces yo te digo Aló, Danilo ¿Cómo estás? Así por el teléfono ¿Cómo tú estás, Danilo? Estíralo, estíralo ¿Cómo estás, Danilo? Así, tú sabes Tú tienes que decir Yo bien, ¿y tú? Y entonces yo te digo Tengo el perro amarrado Y tú me preguntas ¿Y qué pasó? Y yo te digo Tú me tienes que decir Suéltalo Ok Cuando tú digas Suéltalo Cuando tú digas ¿Qué pasó en el perro? Yo digo Suéltalo Suéltalo Ok, preparado Hello, Danilo ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien ¿Y tú? Bien, gracias Adiós Tú, 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 tú ¿Qué pasó? Se cortó la comunicación Estás ocupado Ya, ya vamos otra vez A ver Perdón, perdón Déjame marcarlo otra vez Ti, 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 ti Ok Ahí está Danilo, ¿cómo estás? Muy bien ¿Y tú? Aquí en la lucha Mira, tengo Dame un break Que me están llamando Por la otra línea Dame un break Te llamo ahora Ay, madre Esto está bueno De otra persona en la línea Dice no, yo Vamos ahora Vamos ahora Ay, madre Esto está raro Ok Danilo, ¿cómo estás? El servicio de la compañía Ha cancelado la cuenta Óyeme Óyeme Esto está Esto está único Bueno Hay que pagar el teléfono Dame la última oportunidad Dame pagarlo Estíralo bien Estíralo bien Danilo, ¿cómo estás? Muy bien ¿Y tú? Aquí en casa Descansando Aquí en casa Descansando Ah, qué chévere Mira, Danilo Tengo el perro amarrado ¿Y qué yo te decía? Suéltalo Ay, sangre, Danilo Sangre ¿Dónde? ¿Dónde sangre? En la Cruz Roja Ah, para que Para que la gente Coopere con la Cruz Roja Y vaya y done sangre Hoy un fuerte aplauso Al payaso Datil Muy bien Bueno, Danilo Qué chévere estamos Mira Que se acuerden Del taller que tenemos El día 10 de octubre De 10 de la mañana A 6 de la tarde Magia cómica Cómo despintarse Cómo hacer cumpleaños Almuerzo Todo Vamos a tenerlo allí Para que vaya 787-313-1714 787-313-1714 Ahí lo esperamos No tiene que ser payaso Allí va a aprender a ser payaso Muy bien Fuerte aplauso Al payaso Bueno, Tatil Gracias, Tatil Tenemos que hablar Hay muchas cosas que hacer pronto Y bueno, ahora llegó el momento De jugar el Blackjack mojado Vamos a verlo Así mismo es, Danilo Y yo tengo aquí ya Los dos concursantes Que vienen directamente Desde el pueblo de Atillo ¿Tenemos gente de Atillo aquí? A ver, María Qué bueno Por aquí tenemos Al primer participante ¿Cuál es tu nombre, corazón? Alex Alex, y por acá Oani Ellos ya están listos Yo les expliqué más o menos el juego ¿Ya les explicaste el juego? Sí, él tiene un poquito de duda ¿Pero le explicaste la parte más importante? No, la parte más importante Se la va a decir Alex Ah, ah, bueno No, no Esa también es importante Pero la más importante Para el público Que es lo que le gusta El público Es que el que pierda por mano Va a recibir El chapuzón de la vida En el programa de hoy Porque se va a estar apostando Agua Por cada mano Pero el que gane dos manos En este Blackjack mojado ¿Qué se lleva Alex? ¿DJ? Se va a llevar, señoras y señores ¡200 dólares en efectivo! ¡200 billetes, Danilo! Bien, chicos Como en Blackjack La misión es tratar De estar lo más cerca posible Del 21 Si te sale una K, una J Una Q Significa 10 Así que ya sabes Que si te sale un 7 Y una K Pues tienes 17 Si me pides otra carta Y te vas over Como dicen en los casinos Y sacas 27 Tu compañero ganó ¿Estamos? Bien Vamos a comenzar Con la primera cartita ¡200 dólares en efectivo! No se le enseñen A su compañero Porque van a perder doble Pueden ver su carta Pueden ver su segunda carta ¿Usted desea apostar ¿Cuántos vasitos O galones de agua En este momento? ¿Cuántos? Cuatro Cuatro vasitos ¿Y usted desea apostar cuántos? Todos los vasitos que hay ahí ¡Todos los vasitos que hay ahí! Me huele a 21 Te pregunto ¿Quieres pedir una carta adicional o no? No ¿Quieres pedir una carta adicional o no? ¡No! ¡Muy bien! Todos los vasitos son los que están en la apuesta ¿Cuántos tienes ahí? ¡Muéstrale al público! ¡Muéstrale al público! ¡20! ¡Muy bien! ¡Tiene 20! ¡Muy bien! Diríjase la ducha Si quiere quitarse los tenis, la gorra No se lo puede hacer Mirando a esa cámara A toda tu familia que te está viendo en estos momentos No va a ser el mismo Compañero Puede empezar a mojar a su compañero Lo más rápido posible Ayude producción que tenemos prisa Muy bien Cuando se vaya la huevo escolar de aquí Una hora después Vamos a la próxima mano Si ganas una mano más ¿Qué se lleva Alex DJ? ¡200 dólares en efectivo! Chequen su carta, caballeros Le pregunto ¿Cuánto desea apostar? Todos los vasos Todo Toda la mesa ¿Y usted quiere apostar qué? Lo mismo Lo mismo, toda la mesa ¿No quiere otra carta? ¿Sí quiere otra carta? ¿Usted quiere otra carta? Sí, verifique ¿Quiere otra carta? Sí ¿Quiere otra carta? Está jugando 21 a 48 ¿Y usted quiere otra carta? No ¿Quiere otra carta? Está subando Está subando No Demuéstreme cuánto tiene ahí Tiene 5, 10, 15, 18 Y acá Tiene 9 más 7 Son 16 Más 6 Son 22 ¡Usted perdió! Él dijo toda la mesa Señores Así que se va Toda Ayude producción Ayude producción Se llevó los 200 pesos Se llevó los 200 pesos Échale, échale, échale Gana con ganas Por guapa ¡Vamos! Una pequeña pausa Regresamos en breve Esto es Gana con Gana Season Finales Brasil ciudadano Me está llamando Ya empezó los divertidos Por el canal 4 Respetivo ¡Gracias!